de la ley de competencia. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la ley de competencia, esta ley que busca incrementar, impulsar la competitividad y terminar con prácticas que no favorecen el mercado, que no favorecen la libre competencia. Diputado, el escenario del Congreso de la República en donde llegó esta iniciativa de ley se va a discutir en la Comisión de Economía, pero ¿qué pasa con los intereses que se pueden jugar en este momento en el hemisicóptero? Esta es una ley que ha sido truncada varias veces porque curiosamente la Comisión de Economía siempre ha estado en manos de políticos muy cercanos al sector privado y la han boicoteado y la han obstaculizado. Ahora en cambio hay una feliz coincidencia entre el interés del ministro de Economía, que no es nadie, quien no es nadie extraño al sector privado, con algunos diputados que estamos conscientes de la necesidad de modernizar la economía guatemalteca y tomamos de ejemplo algunas medidas que ya son viejas. Estados Unidos fue el primero en la campaña antitrust, la famosa ley Sherman y otras que son antecedentes de lo que hoy tenemos en Guatemala y que hay que prever para tener un capitalismo, digamos, sano. ¿Usted ve un dictamen favorable en el plazo? Yo pienso que no debería haber ninguna objeción a esta ley en tanto que pensemos en términos de Estado. Si pensamos en términos de doctrina política, ahí sí podemos tener objetores tanto afuera como dentro de la comisión. Doctor Miranda, entiendo que usted ya le dio una pequeña revisión al proyecto. ¿Qué recomendaciones nos daría o qué recomendaciones le daría a los diputados de cuáles son algunos temas o ejes que se deben de incorporar en la ley? Gracias, Felipe. Pues digamos que con toda humildad los que conocen Guatemala y los que tienen la responsabilidad inmensa de dotar al país de una ley de libre competencia que sea adecuada para el tamaño de su economía, que responda a la idiosincrasia de su pueblo, son los señores diputados y naturalmente nosotros somos observadores de los procesos de libre competencia en toda Latinoamérica y lo que recomendaríamos es pues en relación con los sistemas de análisis que se hiciera prevalecer la regla de la razón, que permite una mayor énfasis en el análisis económico de cada conducta para mirar las posibilidades de la eficiencia, que no se busque simplemente prohibir conductas, sino mirar qué tan eficientes son, cuáles son los pros y los contras que tienen desde el punto de vista competitivo y cómo pueden favorecer o no a los consumidores y a la economía en general para entrar en la decisión de si se debe prohibir o no. También nosotros pensamos que en países que son ampliamente agrícolas deben establecerse medidas por ejemplo de una excepción de bloque agrícola, la posibilidad de establecérsela, que la autoridad pueda decidir si establece una excepción para estabilizar un sector básico de la economía nacional para proteger los sectores agrícolas de nuestros países latinoamericanos que están expuestos a una competencia globalizada en mercados que muchas veces son de commodities, que están sometidos a distorsiones inmensas por parte de países económicamente mucho más fuertes. Entonces, hacer una ley que tenga flexibilidad, que permita buscar la eficiencia y que sea benéfica para el país, para el pueblo de Guatemala. Hay un tema, construyendo un poco sobre ese análisis de la eficiencia, porque en alguna, la teoría económica también ha señalado como muchas veces en el caso de prestación de servicios públicos, la regla de la segmentación geográfica en algunos casos puede ser eficiente. ¿Qué condiciones se deberían de buscar, por ejemplo, en excepciones? ¿El tema de servicios públicos se debería evaluar como una excepción o cómo...? Hay excepciones relacionadas con la investigación y desarrollo, por ejemplo, acuerdos inclusive entre competidores para hacer investigación y desarrollo de nueva tecnología no deben ser castigados, acuerdos para adoptar normas técnicas que no restringan indebidamente la competencia deben ser permitidos para el uso de instalaciones esenciales, debe ser permitido. También, pues, debe permitirse algún nivel de excepción de eficiencia que haga que conductas que producen un beneficio para la comunidad no sean prohibidas, excepciones para estabilizar sectores de la economía. Estos son los tipos de excepciones que nosotros veríamos como favorables y que deben ser herramientas a disposición de una autoridad de competencia que debe tener características como las que muchas de las que han propuesto. ¿Están contempladas en la ley? Sí, unas características, por ejemplo, de una autoridad colegiada, una autoridad independiente porque la política de libre competencia es una política estatal, pero no necesariamente debe ser una política gubernamental. El cuerpo de libre competencia es ser un cuerpo técnico, no político, neutral y que aplique con con criterios sumamente científicos la normativa de libre competencia en beneficio de la población. Lo que menciona el doctor Alfonso es importante al hablar de un enfoque técnico, un enfoque que no esté contaminado de otros, otro tipo de presiones, pero diputado, con esta superintendencia de competencia, ¿qué métodos para que las personas que están seleccionadas o que van a desempeñar ese papel puedan, pues, poder aplicar o tener las funciones de una forma clara y que no haya favoritismo hacia ningún sector? Los requisitos para el establecimiento del cuerpo colegiado y el superintendente son muy específicas ahí en la ley. Se contempla una, de verdad, un modelo satisfactorio de superintendencia en la que, por ejemplo, uno de los directores es economista, otro es auditorio, otro es jurista, de modo que toda la integralidad de la sanción sea contemplada y que los modelos vayan desde el derecho de razón hasta el pago de multas y también supletoriamente otros casos como el código civil o el código mercantil o penal. Se contempla cambios además adicionales en leyes que tienen que ver como hidrocarburos, etcétera, para que todo vaya integral. Yo no digo que pueda ser fortalecida o mejorada esta ley, pero desde luego hoy tenemos un buen proyecto, un proyecto bastante integral de lo que debería ser la promoción de la libre competencia en Guatemala. Doctor, otro tema también que surge, la duda es, ¿cuál debería ser el mecanismo para asegurar la efectividad del cumplimiento de la norma? Es decir, se debe de aplicar sanciones civiles, sanciones administrativas, o sea, ¿cuál es la, qué tipo de potestad debe tener la autoridad para hacer efectivo el cumplimiento? Gracias, Felipe. Realmente en el mundo, pues mayoritariamente las sanciones son de tipo pecuniario, la investigación administrativa, la sanción de tipo pecuniario, y hay algunas otras sanciones como restricción para ejercer el comercio o la descalificación de sociedades que participan en procesos de colusión en licitaciones públicas. Hay algunos países que tienen aplicación criminal. Nosotros realmente pensamos que la aplicación criminal viene con una con una madurez de la autoridad de competencia, pero sobre todo con una madurez de la aceptación del principio de libre competencia dentro del país mismo. Nosotros no recomendaríamos una aplicación criminal, por lo menos al inicio y durante los periodos de maduración inicial de la norma. Durante estos, bueno, primeras semanas que la Comisión de Economía va a iniciar estos acercamientos, hoy vimos que hubo un acercamiento entre el doctor Alfonso Miranda y también algunos parlamentarios para conocer más de la norma. ¿Cuáles serían los primeros puntos a analizar, los primeros temas para poderse acercar tanto sector político como sector empresarial organizado y poder tener un dictamen de ley equilibrado? Tenemos 60 días en el Congreso para dictaminar desde la Comisión y luego el Ministerio de Economía ha pedido 60 días más que alcanzarían hasta el 30 de noviembre. En ese lapso habría suficiente tiempo para consultar a todos los interesados y un gran logro de esta ley es que es de alcance universal, tanto en el sector privado como en el sector público. No queda ningún sector excluido. Entonces ya solo ese tema yo creo que ya va a ser polémica desde principios a finales. ¿Tenemos un plazo fatal? ¿Algo que hay que cuidar en una fecha? Hasta el 30 de noviembre, que es cuando hay que cumplir con ciertos requisitos de tratados internacionales. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos de análisis. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia acá en el CETI, también por la visita al Congreso de la República y el momento que estuvo compartiendo con los diputados para profundizar en esta norma. Diputado, muchísimas gracias también. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla este debate en el Congreso de la República y Philip, gracias también por participar en esta conversación, este tema muy interesante que estuvo en el trending topic con la etiqueta SF, ley competencia. Muchísimas gracias por su sintonía, esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!